Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La serpiente Y vamos a ir a Génesis justo en el capítulo 3 y el versículo 1 dice así La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho Y dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto El capítulo 3 inicia mencionando a la serpiente Y de una vez el versículo lo identifica con la fama que tenía la serpiente De una vez lo asocia con la característica que destacaba la serpiente Dice el texto que la serpiente era más astuta, era muy hábil Ahora cuando vamos a la Biblia y empezamos a buscar Recordemos que la Biblia debe entenderse en todo su contexto Y resulta que vemos entonces que la serpiente en realidad Representaba directamente a un personaje Solo que ese personaje no se presentó de frente dando el rostro Sino que se valió de este animal astuto para poder engañar a Eva Así que según la Biblia ¿A quién se le identifica realmente como la serpiente? Vamos a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9 Dice así Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces detrás de aquel animal astuto Realmente quien estaba era Satanás Era Satanás Y por eso Satanás se aprovechó de este animal Para poder llegar y así conversar con Eva Por supuesto este animal tenía algunas características Aparte de ser astuta Cuando uno va a Isaías capítulo 14 y el versículo 29 Y luego va a Isaías capítulo 27 y versículo 1 Uno descubre que ahí se habla de una serpiente que volaba Y luego Isaías dice que esa serpiente era Leviatán Y también la asocia con el dragón Así que queda por decirlo así confirmada la afirmación y documentado El hecho de que Satanás fue quien realmente habló a Eva A través de la serpiente La serpiente era astuta y entonces vino Satanás y se aprovechó de eso para hacer una conversación con Eva Ahora ¿Por qué se dio esto? Porque Satanás quería lograr un objetivo Y era contradecir a Dios Además cuando la serpiente habla aquí y dice Con que Dios os ha dicho Esta fue la manera en que se llamó la atención a Eva Para que Eva se detuviera y empezara a conversar Se mencionó lo que Dios había dicho Claro La serpiente o sea Satanás Como tienen esa astucia de poder engañar No citaron bien a Dios Pero el punto es aquí La serpiente era más astuta Y por eso Satanás se aprovechó de ella Tengamos mucho cuidado Mucho cuidado Satanás nunca da el rostro Siempre habla O llega a las personas A través de algo A través de alguien A través de una tentación Evitemos eso Estando conectados con Cristo Jesús Dios te bendiga Soy Eber Oblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación 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 Gracias por ver el video